Música Rumbo a Viento Fresco Rumbo a Maturín Viento Fresco donde vamos a analizar las respuestas de Venezuela a la crisis que está viviendo el país actualmente y a las pretensiones del imperialismo norteamericano de arremeter en contra de nuestra patria construimos respuestas para el país alternativas para el país y aquí empieza el documental Viento Fresco construcción de la patria buena con esta toma empezamos este documental que iremos haciendo en el transcurso de nuestra presencia allá en Viento Fresco y las entrevistas y la participación de todos ustedes y los otros camaradas que estén allá así que buenos días y nos estamos marchando al autobús Viento Fresco de... Estado Monagas Estado Monagas Turín Viento Fresco Viento Fresco Viento Fresco Desde aquí, desde el Consejo Comunal La Flores Comuna o nada Aquí estamos con la revolución no se lleva en la boca para vivir de ella sino en el corazón para morir por ella Aquí empieza el encuentro de los movimientos revolucionarios y populares para que todo el país tenga una visión de cómo el pueblo organiza poco a poco su propio sistema con el Che Guevara con Simón Bolívar con Fidel con Alí Primera con Chávez con Ezequiel Zamora con Simón Rodríguez Desde estos espacios vamos a estar escuchando los testimonios del pueblo los testimonios de los organizadores populares sobre las perspectivas de Venezuela para salir de su desarrollo ni importadores ni ensambladores con el nuevo pensamiento bolivariano de moral y luces son los polos de una república moral, luces, trabajo, producción organización y disciplina son nuestras primeras necesidades aquí empieza el semillero de las ideas para el desarrollo endógeno desde viento fresco vamos a entrar acá ahora nos dirigimos donde están los colectivos los dirigentes populares reflexionando sobre la construcción del poder popular sobre la construcción revolucionaria el encargado de dar apertura al encuentro fue el señor Carlos Betancur comandante Jerónimo suficiente con que un movimiento revolucionario se limite a desalojar a la burguesía del poder y apropiarse del aparato de estado y pretender utilizar ese aparato viejo de estado burguer para sus propios fines ¿qué decía Mar? hay que demolerlo ¿y dónde se ha demolido el aparato de estado? los compañeros rusos llegaron y contrataron incluso a viejos oficiales a viejos técnicos de la sociedad burguesa de ayer ¿y qué pasó en Rusia? 70 años después de 23 millones de militantes que tenía el partido comunista ruso soviético en ese momento 22 millones eran funcionarios del estado es decir el partido la aspiración del partido era ir enamorando de gobierno a ser funcionario a ser empleado del estado y el pueblo vengó por fuera como la guayabera y entonces ese partido no fue el exponente de las tesis de Lenin porque Lenin llega al poder con las tesis de los soviens que era la alianza de los obreros los campesinos y los soldados ¿y entonces? ¿y qué pasó en China? las tesis de Mao y las tesis de la revolución cultural permanente fueron derrotadas y China se convirtió hoy en lo que es una potencia capitalista el mismo presidente Chávez nos dijo que no le rindiéramos culto al electoralismo no sé si ustedes se recuerdan de eso y yo diría está bien Chávez nosotros no debemos rendirle culto a ninguna forma de lucha ni siquiera a la lucha armada porque hay momentos en que la lucha armada pasa a un segundo plano y nosotros tenemos que saber manejar la dialéctica histórica estar preparados para las circunstancias si en un momento determinado hay que ir a los procesos electorales vamos pero con políticas definidas no subordinadas a nadie pero si también la historia nos vuelve a decir a nosotros que hay que empuñar las armas compañeros nosotros no vacilaremos en hacerlo lo haremos con la alegría ha ido el combate con la alegría muero pero que jamás la tristeza se ha unido en mi nombre y así como Américo Silva así también como Noel Rodríguez que es un combatiente nuestro que hasta hace poco aparecieron los restos de Noel y el Omar Vázquez el esposo de una compañera Nidia Cárdenas todavía no se sabe desde el año 60 dónde están los restos de Omar y aquí junto con nosotros Julio César Guzmán que estuvo aquí en el frente con nosotros y después de que nosotros nos legalizamos él se fue para Salvador y allá murió en El Salvador y siempre admiré a ese muchacho yo recuerdo que cuando él era paisano mío en San Antonio apareció un día y me dijeron mira una sorpresa un niño de 15 años era Julio y me dijeron muchachos tú todavía tienes el maruto verde pero vente no importa y sin embargo resultó un destacado combatiente y murió allá y yo sentí como una especie de vergüenza que él muriera allá y yo siguiera aquí en el mundo de la legalidad pero les voy a contar algo también en esa oportunidad en esa oportunidad en esa oportunidad compañeros hablé con unos compañeros que estaban en Nicaragua todavía la guerra en Nicaragua estaba en su apogeo la guerra de guerrilla y nosotros le enviamos a Nicaragua una parte del armamento que nosotros habíamos y pedí irme a Nicaragua y no quisieron porque me dijeron que no era conveniente que un jefe guerrillero como yo apareciera allá en Nicaragua ve el pobre pretexto que me dieron porque el imperialismo entonces iba a decir que está en una guerra internacional contra el capitalismo y yo le digo bueno entonces ¿qué es la guerra? y no nos pudimos ir no porque no quisimos sino porque las circunstancias no nos permitieron y así hombres y mujeres que aquí son casi clandestinos que nadie los conoce nosotros tenemos que reivindicar esos nombres y les recomiendo a todos los compañeros que están acá que no nos dediquemos simplemente a levantar el nombre de Américo Silva de Motilón de Fabricio y de otros de Jorge Rodríguez y los otros no tienen dolientes nosotros más bien tenemos que levantarle un monumento a todos los caídos independientemente del nombre que tuvieron porque ellos también sembraron este camino y tienen su sangre para que este país fuera libre aunque todavía no lo es hay dos maneras de derrotar al movimiento popular lo que hace la vieja burguesía desacreditando los movimientos sociales y dibujándolos como que fueran bandoleros pero hay una también que es tan perversa como esa de comprarlos y tenerlos allí para defender a un líder o a defender un aparato ninguna de las dos nosotros debemos aceptar por eso aquí vamos a debatir desprejuiciadamente con la mayor firmeza posible el que tenga sus ideas y sea en ella que las defienda con vehemes no permita que le cañen la boca sea quien sea y nosotros como siempre estamos dispuestos a que se nos evalúe y se nos critique muchas gracias compañeros esto es un debate que tiene que dar a la luz un movimiento revolucionario saludo al francés que está aquí francés poste de pie camarada que estuvo preso en el isle del burro para que tengan una idea perdí un ojo en la isla del burro de un culatazo que le dio uno de los endarmes que cuidaba esa isla cinco años en la isla del burro está aquí aquí está Casagua también que tuvo cinco años de vacaciones en la isla del burro que no tenía plasma ni tenía celular ni tenía chichorro ni nevera ni biblioteca ni whisky ni se echaba palo aquí está Casagua aquí tiene que ver un proceso de demolición del viejo estado burgués rentista y la construcción de un nuevo estado revolucionario aquí tenemos que plantearnos disolver las gobernaciones y las alcaldías disolver las concejalías y los consejos legislativos y tenemos que plantearnos un nuevo esquema y un nuevo sistema administrativo público que responda al socialismo y al proceso revolucionario y eso pasa por la construcción en colectivo de esas posibilidades es un esfuerzo que lo vamos a llevar a nivel nacional porque hay una seria amenaza no es un juego hay una seria amenaza del imperialismo norteamericano en contra de la revolución de Bolivariana se está hablando de bloquear las cuentas un bloqueo financiero a nivel internacional para ahogarnos para ahogar nuestra economía y la estrategia del abaratamiento de los precios del petróleo continúa su curso eso no es una casualidad que el petróleo esté al precio que está en este momento esa es una estrategia dirigida a ablandar a Irán a ablandar a Rusia y a capturar la joya de la corona que es Venezuela destruir la revolución bolivariana yo amarré los recuerdos al árbol de la noche y fue en busca del sol y todavía me acuerdo la primera vez que hice el amor me acuerdo de mi gente gastando madrugadas por una lata de agua me acuerdo que te vivo primera vez a Fidel en la Sierra Maestra en una película que nos trajo un francés y que proyectamos en la pared de una iglesia que era la casa más blanca y más grande del pueblo y en sus paredes de a Fidel en la Sierra Maestra recuerdo Ramón el albañil leyéndome trozos del capital y cuando mi madre supo que ella era comunista me dijo Dios te bendiga porque para algo no deben servir las bendiciones en esta vida y salí contento al camino lleno de alegría y aprendí a cagarme la libertad que defiende Superman porque para algo debe servir la mierda en esta vida contra la gente viento fresco carajo y fui llenando con flores a mi pucín de poemas y a finera pudería llenando contra las pecias fui sumando corazones a saber ser madrigueras con más de los rumores que volar cuando vuela ánima de San Benito líbrame de la culebra que en el mantuano me digo yo si la culebra es la misma quien es el mantuano hoy es una pregunta que nos hacemos a diario quien es el mantuano hoy y el mantuano en los tiempos de la mantuana caminamos por el centro de la plaza mayor acompañada del mantuano y la mantuana hoy el mantuano no necesariamente tiene mantuana y a diferencia del antiguo mantuano ya no transita por nuestras plazas a veces se disfraza de pueblo y en cada elección nos dice que somos un voto seguro y que nos mantengamos en una relación de padre e hijo relación perversa que nos somete y nos amarra solos he mojado y en orilla secándose al sol con dos ojas siento un gran dolor en el costillar se afloja el tambor y es por la ovela fuego con llanto en vapor vapor con viento no es nada se va como lluvia volverá para comenzar la sierra vaya no te pasame los fósforos que esa madera barde como no te pasame los fósforos que esa madera barde es pura y después de un lugar no te pasame los fósforos para donde va a ser cantar y cantar hasta que la vida se vuelva a encantar no te pasame los fósforos ¿No pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tanto que se han colgado para escudarse en tu nombre? Hay razón en lo que dices. Yo junto a Simón Rodríguez Julé libertar mi patria y tal vez por inocencia no nací ya gobernada por indignos de mi herencia. Al pueblo, al pueblo tratan de robar la memoria. Atentan contra el antiperialismo pensamiento de tu frente y disculpe que te trate de tú porque para ser mi libertador tuviste primero que ser mi amigo. Grandioso navegante caminando hacia costuras con la cara mojada por el patio río. Jamás en la historia de la patria hubo tantos corrones sobre un papel escrito ni el amor por el pueblo llevado a tanta altura. Y Bolívar sonreía y lleno de comprensión le saltaba el corazón con lo que estaba escuchando. Y mirando fijo al niño del escolar sin escuela Digo, toma mis escuelas y hay que guineciar de nuevo ¡Tú serás de pueblo en fuego! ¡A despertar a la gente! ¡Que hacemos así más la frente para merecer la gloria! ¡Y hacer de nuevo la historia liberando al oprimido! ¡Que ese pueblo está dormido! ¡Nunca ganará la gloria! Y la gloria está en que levantemos las banderas que levantemos el corazón y transformemos al ser humano en el centro en la palabra, en la acción. Hace 500 años fuimos inoculados por la perversión Hoy estamos llamados al cambio Si el hombre está en el paisaje por supuesto que es mucho más que el pájaro que lo atraviesa Estamos en el camino Este es el camino La lucha es suerte Muchísimas gracias Lloramos en viento fresco en estos testimonios de este gran encuentro nacional de movimientos populares y revolucionarios Vamos a escuchar el testimonio de un camarada originario El cacique Leonardo Cacique Danle un saludo a Venezuela por acá Hola, buenos días Bienvenidos a la comunidad de las Flores de Viento Fresco A este encuentro nacional con los movimientos sociales Es un placer para mí Hablarles en este encuentro y agregar algo de los indígenas hacerles ese aporte Hablarles por ejemplo de la pobreza indígena de nuestra cultura indígena que es la convivición de nosotros de desarrollo endógeno Aportamos nuestro uso y costumbre y se lo ponemos a disposición que yo se lo explicaría después de que aquí no se va a trabajar De hecho, este encuentro comuneros y comuneras de la comunidad nacional que se está evidenciando aquí en la comunidad de Viento Fresco tiene como propósito enaltecer las banderas de la revolución pero también las banderas de la producción la producción agrícola la producción del campo También nosotros hacemos un llamado para los compañeros a nivel nacional que no pudieron asistir que se incorporen a esta lucha tenemos nosotros al comandante Carlos Betancur que nos está dando las orientaciones no para ir en contra ni formular una guerra política, ideológica no, nuestra guerra ahorita es la producción el campo estamos nosotros atacando de verdad lo que es la parte agrícola considerando las necesidades que hay las carencias que tienen las comunidades claro, sin dejar a un lado la parte ideológica porque nosotros estamos formados con una conciencia revolucionaria que es la conciencia que nos da nuestro presidente Chávez y es el legado después del eterno presidente Chávez seguimos destruyendo seguimos en pie de lucha y esperamos que todos estos encuentros sirvan para que la producción en los campos y las comunidades empiecen a despertarse no solamente los productores también los jóvenes estudiantes los jóvenes estudiantes deben estar dados para mejorar la producción de nuestro país Venezuela depende de nosotros entonces nosotros en equipo no depende de uno solo ni de una masa sino de todo a nivel nacional pues debemos nosotros empezar a unir o a reunificarnos para nosotros entre todos crear criterios que de verdad fortalezcan realmente la producción que necesita nuestro país este es un encuentro nacional y aquí hay gente de todo el país vamos a conversar con gente de Aragua que está acá concretamente la gente del consejo campesino Ezequiel Zamora de los valles de Tucumán y de todo el estado de Aragua aquí está Julio y está Jerónimo vamos a conversar Julio ¿qué percepción tiene este encuentro? bueno realmente que en la coyuntura política y de riesgo de la patria este encuentro viene como anillo de ardeo para que nos colocamos lo que no nos conocemos tocar los cuadros de todos los campesinos a nivel nacional que son los que hacen revolución en esta patria y la historia bueno no lo ha dicho nosotros venimos de Los Bagres Valle de Tucutunemos del municipio de Zamora del estado de Aragua donde bueno en 1846 este se gestó pues y nació pues y comenzó la guerra federal en 1846 un 28 de noviembre casualmente con el grito de tierra y hombres libres con nuestro general Ezequiel Zamora y bueno andamos bueno los hijos de Zamora los hijos de Chávez de Bolívar y de todos esos grandes patriotas que ha tenido nuestra patria bueno tocando a nuestros hermanos a nivel nacional porque nosotros creemos que los campesinos somos hermanos todos a nivel nacional no tenemos fronteras en este encuentro de lucha y de batalla para construir la libertad de la juventud le hago un llamado a todos los jóvenes de nuestra patria que se asuman a nosotros para seguir adelante construyendo la gran patria grande libre y soberana que fuimos herederos de nuestro gran Simón Bolívar de Zamora de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías un día más de lucha de batalla entre las redes sociales busquen encuentren todas las críticas todo lo que podamos porque si vamos a aceptar las críticas hermanos jóvenes todos de nuestra revolución y de todos los venezolanos estoy haciendo un llamado a toda la juventud específicamente a la juventud campesina muchachos abóquense al campo en el campo está nuestra libertad un importante tema de reflexión fue la quema de gas que se realiza en distintos espacios de refinerías del estado Monagas ahora nos toca un tema que es vital que es fundamental en la economía nacional que es el tema petrolero y para ello vamos a conversar con un experto en la materia con el ingeniero petrolero Smil Quijal Smil cuando estábamos llegando anoche acá a Monagas vimos como se quema el gas en este estado una gran cantidad de mecheros quemando gas me imagino millones de metros cúbicos de gas se queman acá ¿por qué se quema el gas aquí en este estado? bueno eso tiene su explicación y no hay otra que ha habido un descuido en el manejo operacional y ese descuido viene arrastrado de los meritócratas los que estaban antes del paro petrolero y los que quedaron continuaron con 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 la malversación porque esta es una malversación de un bien nacional ahí se quema aproximadamente todos los días mil millones de pies cúbicos de gas que en en equivalencia a barriles de petróleo está cerca de los 100 mil barriles diarios de petróleo ya que el equivalente de de 5 mil 800 pies cúbicos de gas equivale energéticamente a un barril de petróleo y y la razón de eso es porque no se ha desarrollado la infraestructura necesaria para manejar este gas este gas es además tú lo ves como gas pero ese es un gas que lleva en su mezcla este gasolina natural que es lo que llaman la nafta la nafta lleva gasolina natural lleva hasta petróleo negro que llamamos lo arrastra cuando ustedes veían anoche que había un mechurrio o un mechuzo o un mechero como lo quieras llamar con la candela y además un humo negro es porque estaban quemando líquido y eso es diariamente lo 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 líquido no te lo te lo puedo contabilizar pero ellos si saben los que manejan eso que ahí se está quemando una gran cantidad de líquido porque ellos porque ellos lo que hablan y lo reflejan es como una merma y la merma para que ustedes estén ten claro está cerca de los 35% de la producción es decir ahí se pierde el 35% de los líquidos producidos por no tener la infraestructura desarrollada para eso había que que hacer plantas estabilizadoras plantas estabilizadoras como las plantas de gasolina natural estabilizar los líquidos estos regresarlo al líquido que va para el embarque o para la refinería y el gas que salga completamente un gas pobre un gas seco que es metano prácticamente la gran porcentaje de gas metano que es el gas utilizado para las cocinas si tú estás invirtiendo en el en el proyecto Mariscal Sucre millones y millones de dólares para poner a producir unos pozos que están en el mar a grande profundidad y por un lado estás hablando que vas a producir 280 mil pies cúbicos diarios 300 mil que es la meta de 300 mil pies cúbicos diarios y aquí estás quemando un millón entonces es una gran contradicción o sea que eso la inversión que vas a hacer completamente es una inversión una que es necesaria necesario porque además de la quema de gas no es que se quema el gas sino que se contamina también ahí existe un gran poco de contaminación ese gas viene con su H2S con sulfuro los sulfuros cuando se quema el H2S cuando se hace contacto con las nubes que son es agua vapor de agua se convierte en ácido sulfídrico sulfúrico y ese gas ese ácido riega a los terrenos aledaños acá además de eso los nitruros hay nitruros esos nitruros se convierten en ácido nítrico y nitroso y eso también cae por eso es que hay zonas ya donde la vegetación se está secando y lo del gas no lo pueden esconder eso no lo pueden tapar de un dedo la gran cardela porque es alumbrado completamente punta de mata un cepillo viento fresco un derroche y vuelvo y repito y la gente peleándose cayéndose a golpe para comprar una bombonita es una gran contradicción y una gran injusticia y una gran injusticia bueno una denuncia muy importante muy grave el ingeniero Esmil Quijada y formo parte de la reflexión necesaria y de la corrección necesaria de los errores que se cometen en el manejo de la energía en Venezuela bueno aquí empezamos bien con fresco camino de la revolución Franklin e Ismael del Estado Zul comunicadores populares ¿cuál es la expectativa con viento fresco? la expectativa que tengo con viento fresco es decir por fin estamos organizados como debe ser el poder que da la fuerza que tiene de abajo como debe ser los públicos los museos los burrales la organización de base del poder popular que estaba perdida que estaba desaparecida en un abismo que nadie lo conseguía aquí en viento fresco nosotros tenemos la esperanza de la firmeza como comunicador popular a que las comunidades se organizan esto está siendo aquí esperamos que esto sea la fuerza para desarrollar un país y tú qué expectativa tienes de este bueno por primera vez buenas tardes aquí en el municipio sedeño en el calcerío llamémoslo así viento fresco se está realizando un encuentro con un encuentro nacional de movimiento entre los museos populares en el cual se va a debatir ese estado que nosotros por lo menos nos está llevando quebrada abajo respecto al proceso revolucionario estamos aquí para hacer unas meses de trabajo y crear un documento para presentárselo bien sea a la asamblea o bien sea al gobierno nacional en este caso nuestro presidente Maduro en el cual pedimos uno de los objetivos que yo soy yo como productor emprendedor y como comunicador también popular hay que se aplique las cuatro en ese sentido una palabra que dio nuestro camarada Karol Vendakun él decía como decía Che o como dice el prohibido prohibido y nada de ser importadores y ensambladores pero Che también decía las palabras aquellas no solamente basta por producir no solamente por producir alimentos porque si no producimos el nuevo hombre y la nueva mujer yo seguro el objetivo de aquí de este encuentro nacional con el proyecto popular de lucharada es presentar una propuesta de desarrollo productiva y una propuesta de desarrollo política que vaya a la base del colectivo y se brate conciencia en la cual nos está rompando la clase de burocracia de burguesa que se está desarrollando aquí en este proceso de nuevo que se está en este proceso que se está asegúrate de la base de la base que se está dente y a son